¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí, como podéis ver, en el GTA V. Bueno, esta es la primera misión. Voy a hacer un vídeo así con mis impresiones. Estoy jugando en live, así que... Igual a veces si no hablo es porque estoy concentrado. ¡Op! Para variar el WhatsApp. ¡Qué raro! Venga, todo para adentro. Tú también. Los dos. Vale. Venga. Vale. Usamos el teléfono móvil. La verdad es que ha cambiado bastante respecto al cuadro. Pero tampoco es algo... Amazing que te cagas, ¿sabes? O sea, está muy guapo, pero no... Los gráficos podrían mejorar, la verdad. Vale, se corre igual que en el GTA IV. Eso está bien. La pasta, la pasta, la pasta. Dame la pasta, hijos de... Pues este es uno de los juegos más esperados, yo creo, de la... PlayStation 3. No me vas a recordar, hijo de puta. Vale. Cambiamos de personaje. Cosa extraña. Vamos a volar la cabeza. Tomar el saco. Venga, come on, come on. Pero corre. Esto parece el Payday. ¿Esto qué es? Ah, ponte a cubierto. ¿Cómo se pone a cubierto uno? Con el R1. R1. Ya, a ver. Toma, escape de gas. Corre. Vamos a ponernos. ¿Cómo? Pulsa R3 para usar el zoom mientras apunta. No sé. Madre mía. Joputa. Voy a petar el coche. Toma. Nada, morid. Hijos de puta. Para variar, no sé cómo se recarga en el... No hay en el Modern Warfare, lo iba a decir. A ver. Bien. Esperad. Me voy a ir con el otro, que tiene una cara destapada, el pobrecillo. Esto que se pueda cambiar de personaje está bastante bien. Una innovación. Y la jugabilidad, la verdad es que ha mejorado bastante. ¿Cómo se recarga? Vale, con la redonda se recarga. Si alguien lo quiere saber. Uy, joder. Parece que no... No te dan a escoger dificultad. No te dan a escoger. No te dan a escoger. Voy al coche, voy al coche. Este es el coche, ¿o qué? No. Vamos, vamos, vamos. Come on Hijo de Vamos, vamos, vamos Yo voy al coche Me la suda todo Espera al equipo Coño, ya se los han cargado Que máquinas Ya ves Las cinemáticas, eso sí Cambiado Una burrada Realmente no sé cómo va el tema Sé que hay como tres personajes No sé cuándo te dan a elegir O si acabas la historia de uno Te dan la del otro No tengo ni idea Porque no he mirado muchos vídeos De GTA V Así con imágenes Y cosas así Porque Prefiero encontrármelo así De sorpresa, digamos Madre mía Es que ¿Veis cómo cambia? A ver cómo se conduce Vale ¿Cómo cambia de cinemática A gameplay? Es una pasada Eso sí que mola ¿Veis? Aquí los gráficos están un poco más currados Es que ahí dentro, no sé Lo he visto así como un poco raro Caps Oh shit El suelo resbala O sea, entre yo que no soy muy Hábil y voz Y que el suelo resbala Ya me diréis Ya ¿Por aquí? Toma tren ¡Huyo! Dios mío Dios mío Dios mío Que puta plan Madre mía Es que no me digáis Que no ha cambiado O sea Del GTA IV Que se veían Las calas cuadradas Y todo esto Madre No estaba nada definido Y aquí Está bastante bien definido Venga Nos va a matar a todos Vete, cacho Mierda La de contener ¿De qué? Coño, este auto apuntado Y mi vida Es esta de aquí abajo Mira como se ha metido Esa Cabrón Aquí va el coche ¿Y qué de contener, tío? Ah, vale No sé por qué No sé por qué me da la impresión Que este juego Estará mucho más basado En la historia Porque El GTA IV No sé Yo al menos No No lo base nada En la historia Pero este en cambio Parece una historia Mucho más No sé Más historia Que la de GTA IV Yo no No me gustó Mucho, la verdad O sea, tiene bastantes Más cinemáticas Y mierdas Y eso está bien Joder, qué ánimos Esto me recuerda muchísimo A Max Payne 3 Una misión que era En un cementerio No sé si habréis jugado Realmente Se parece muchísimo Claro, son dos mismos creadores Y aquí empieza realmente el juego O sea, esta misión Era una introducción De rollo tutorial Una cosa así Como en todos los juegos Y la verdad es que Empieza fuerte Este juego Empieza muy fuerte Es una cosa Que se agradece Y está realmente Bien Jodidamente Bueno James ¿Qué me parece? Es uno de los personajes No tengo ni idea Este es el que Eres más cara Me parece No estoy muy seguro Bueno, si no os vais a comprar El juego Me gustaría Bueno, si os lo vais a comprar También Que me digáis Que os parece A mí La verdad es que El cambio es brutal Y se agradece muchísimo Porque realmente Ya estaba muy pasado El GTA IV Respecto a los juegos De ahora Y ahora Se ha actualizado Con este GTA V Y es una pasada No, el GTA IV Se actualiza un poco Con esos episodios Que salieron Que salieron Cosas que estaban Bastante bien Pero claro No lo puedes comparar Con este Ya no solo Los gráficos Todas las cosas Que te ofrece Es una pasada Así que bueno Yo creo que voy a dejar El vídeo por aquí Porque esta cinemática Creo que se va a alargar Lo que es mucho Y no es lo más importante Lo importante era Deciros mi opinión Al principio me ha parecido No sé Un poco así raro De jugar y todo Pero te acabas acostumbrando Y Y mola bastante Bueno Lo que es aquí Madre mía Que pasada Espero que las músicas No tengan copyright Ni nada Que se pueda subir Todo Bien Es decir Los episodios De Haciendo gilipollas Ahora van a pasar aquí Está clarísimo Y Que decir Que ya lo veis Estáis viendo Esto es una pasada Creo que El trailer Que salió Y todas esas cosas No salía en esto Madre mía Igual os tengo que bajar El volumen Del sonido Pero no Os lo bajaré Por si acaso O sea Lo pondré ahí Que se oiga un poco Pero que no sea El centro Porque igual Salta el copyright Así Pum Y no No hay ganas La verdad Borracho Y borracho ¿Qué pasa? Un nigga Me parece que este Es el otro Del modo historia ¿Es un nigga? Madre mía Madre mía Madre mía Pues bueno Lo dicho Yo lo voy dejando Por aquí Porque esta cinemática Se va a alargar muchísimo Si queréis así Ver rollo Misiones Y cosas así Me lo vais diciendo En los comentarios Si alguien Quiere realmente Ver misiones Porque Mira aquí ¿Veis? Es que ¿Veis como cambia De gameplay A cinemática? Es una pasada Me gusta mucho Bueno Lo voy a dejar por aquí A ver si se puede subir Nigga Súper nigga A ver Uh Se puede subir Oye Pues nos despedimos aquí El nigga y yo Nigga ¿Qué pasa? Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Dejad la opinión En los comentarios Si queréis Y si no pues Hasta el próximo vídeo Adiós